Cariño Sus ojitos achinaditos Su boquita me enloquece Me da ganas de abrazarla Me da ganas de besarla Me da ganas de abrazarla Me da ganas de besarla Que bonita es mi chiquita Tiene cuerpo de muñeca Sus ojitos achinaditos Sus ojitos achinaditos Sus ojitos me enloquece Me da ganas de abrazarla Me da ganas de besarla Me da ganas de abrazarla Me da ganas de besarla ¿Qué pasó amorcito? ¿Qué pasó? ¿Alguien te quiere enamorar? Dile que yo soy tu amor Te quiero ¿Qué dices? ¿Qué pasó? ¿Alguien te quiere enamorar? Dile que yo soy tu amor Te quiero ¿Qué pasó? Amorcito ¿Qué pasó? 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 Noaquí me nueve Quiere, mi amor Me haga me Quiere, mi amor Bésame, muérdeme con locura Todas las noches te haré el amor bajo la luna Todo tu cuerpo de nudo estará en mí con locura Si al despertar mi amor tu almohada está fría Comprenderás amor que solo fue fantasía Si al despertar mi amor tu almohada está fría Comprenderás amor que solo fue fantasía Voy caminando sin rumbo, el cielo nublándose está El frío que llena mis manos y tú que a mi lado no estás Y tú que a mi lado no estás Contarte chupia que cae, acompañando mi dolor Así como ella se cae, ¿por qué no me cae tu amor? ¿Por qué no me cae tu amor? Te esperaré, yo te esperaré Si es que tú vuelves te esperaré Me marcharé, yo me marcharé Si es que no vuelves yo partiré Te esperaré, yo te esperaré Si es que tú vuelves te esperaré Me marcharé, yo me marcharé Si es que tú vuelves te esperaré Si es que no vuelves yo partiré Días y días sin verte Noches y noches sin tenerte Pasa el tiempo y no puedo olvidarme de ti Días y días sin te esperaré ¡Suscríbete! 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 Tomaré para olvidar Porque sé que tú jamás volverás Cerveza, ron y vino para olvidar Recuerdos imborrables para llorar Cerveza, ron y vino para olvidar Recuerdos imborrables para llorar Devuélveme el amor, devuélveme los besos Besos que me robaste con tus mentiras Con tus mentiras Devuélveme el amor, devuélveme los besos Besos que me robaste con tus mentiras Con tus mentiras Caricia Con mucho amor Caricia No se puede amar a dos, bien sabes Donde más del corazón lo entiendes Dile que tus lágrimas no son de felicidad Dile que pensando en mí lloraste Dile que la última vez que te hizo el amor En tu mente se escuchó mi nombre Ya sobre el sofá he puesto tu ropa Dile que se te hizo tarde que estuviste conmigo Y si te pregunta a quien su amor le roba Dile que todas las noches se quede en mi alcoba Mi amor Dile que conmigo Como para las noches Dile que conmigo Estoy muy enamorado, también desilusionado Porque siempre coqueteas al pasar Porque eres linda, Dios te quiere, más yo soy el más sincero Muy celoso estoy sufriendo por tu amor Chica sencí, 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 dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita, no me hagas más sufrir Chica sencí, 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 dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita, no me hagas más sufrir Acaricia los timbales, me mi Acaricia Volverte a querer, volverte a amar Sería estar loco si me pongo a recordar Lo que me hiciste aquel ayer ¿Quién te va a querer? Tú fuiste la reina, yo simple peor Hackeaste aún mi corazón Y ahora pretendes tú volver Olvidando aquel ayer Nada, 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 nada Nada que ver más, nada que ver Así como te conocí, hoy me alejo de ti Recorre tiempo fugaz, para poderte explicar Todo debía ser como antes, quizá recién reconozcas Perdón si perdiste tu tiempo, pero ya me voy Me alejo de ti Todo debía ser como antes, quizá recién reconozcas Perdón si perdiste tu tiempo, pero ya me voy Me alejo de ti Deja de soñar, deja de soñar Que de ilusiones tú, tú no vivirás Me perdonarás, me perdonarás Cuando pase el tiempo tú, tú me olvidarás ¡Ay que rico, sí, sí! ¡Ay que rico, sí, sí! ¡Ay que rico, sí, sí, sí! Así como te conocí, hoy me alejo de ti Recorre tiempo fugaz, para poderte explicar Todo debía ser como antes, quizá recién reconozcas Perdón si perdiste tu tiempo, pero ya me voy Me alejo de ti Deja de soñar, deja de soñar Que de ilusiones tú, tú no vivirás Me perdonarás, me perdonarás Cuando pase el tiempo, cuando pase el tiempo tú, tú me olvidarás ¡Garritos, cintia, cintia, cintia! Hechicera, mala mujer Mentirosa, así eres tú Hasta cuándo me harás sufrir Hasta cuándo me harás llorar Esa costumbre no olvidarás Bandolera Hechicera, mala mujer Mentirosa, así eres tú Hasta cuándo me harás sufrir Hasta cuándo me harás sufrir Hasta cuándo me harás llorar Esa costumbre no olvidarás Bandolera Hechicera, bandolera Mentirosa, todo tienes tú Hechicera, bandolera Mentirosa, todo tienes tú Con amor Riquitas Música Se llama, se llama y le dicen Lolita Y tiene sus ojos, su cara bonita Sonríe, pasea por las calles solita Miradas y besos, qué chica bonita Música Yo no la quiero mirar Por eso me puedo enamorar Sigo soñando nomás No quiero la realidad Música Lolita, qué linda que estás contigo Yo quiero estar Lolita Yo quiero estar Lolita Pero dime que sí Conmigo quiero vivir Música Y tú qué dices Claudio Rabeca Somos Los reyes de la calidad Soy un muchacho triste Sin tu cariño Quiero buscando olvido Por no llorar Si el tiempo da razones A ti te digo Que me dejes quererte Ya está la muerte Para que más Música Borracho en las cantinas Paso las noches Y veo en cualquier chica Mi decepción Porque no pude nunca Que seas mía Que se me ríe la vida Y eso lastima mi corazón Sé que te amaré Sé que te amaré Sé que te amaré, mi amor Sé que te amaré Sé que te amaré Sé que te amaré, mi amor Música Sé que te amaré Sé que te amaré Sé que te amaré, mi amor Sé que te amaré Sé que te amaré Sé que te amaré, mi amor Para todas las porquetas De Latinoamérica Con mucho cariño Música Siempre te he querido Siempre te he amado Pero por coqueta Sola te has quedado Siempre te he querido Siempre te he amado Pero por coqueta Sola te has quedado Música Coqueta Coqueta, coqueta Coqueta, coqueta Tú harás mi vida Coqueta, coqueta Coqueta, tú harás mi amor Coqueta, coqueta Coqueta, tú harás mi vida Coqueta, coqueta Coqueta, tú harás mi amor Música ¿Por qué lloras Si nunca me has querido? Música Caricia, caricia, con amor Dios mío, ¿por qué no puedo olvidar a ese amor que me hizo tanto mal? Yo no entiendo mi querer, quisiera arrancar de mi ser Aquella huella que dejó en mí, yo no quiero sufrir más No, yo no quiero compasión, déjenme solo llorar y mis penas ahogar No, yo no quiero compasión, aunque recuerdo su traición Yo la quiero como ayer No, yo no quiero compasión Déjenme solo llorar y mis penas ahogar No, yo no quiero compasión, aunque recuerdo su traición Yo la quiero como ayer Para conseguir Natalia con cariño Que bonita fue esa noche, esa noche no lo olvido Es el lugar donde soñamos, donde quedaron los recuerdos De bellos momentos haciendo el amor De bellos momentos haciendo el amor Esa noche, esa noche, solo mía, solo mía junto a ti Esa noche, esa noche, esa noche, vuelve noche, vuelve otra vez Esa noche, esa noche, esa noche, esa noche, vuelve noche, vuelve otra vez Desesperado estoy por ti, mi amor Ya no llores, Danielito Hoy ya despertara solo en mi cama Con lágrimas, con lágrimas, por el recuerdo de nuestras noches Y tú estás, la tristeza, la tristeza, la tristeza La tristeza invade aquí en mi pecho Nuestro amor, nuestro amor Desesperado Desesperado estoy aquí solo sin ti Si no regresas entre copas ahogaré Este amor Este amor Desesperado Y con mucho amor Nuevamente Caricia Me dices que te alejas Que con pena me dejas Y que regresas con tu primer amor Si siempre lo quisiste Porque entonces me diste Todo tu amor, tu fuego y tu pasión Ya puedes estar contenta con tu maldad Has destruido al hombre que te amó Y que todas las noches su amor te dio Ves, todo ha quedado oscuro en la habitación Tu cuerpo, tu perfume y tu calor Y una pena muy grande en mi corazón Se sufre, pero se aprende Esta noche de amargura Quiero embriagarme Quiero embriagarme De pena, de pena Por una mujer No es que te entiendo olvidarla Pues tomando, tomando Mis noches enteras No la olvidaré Sí, mi amor Sí, mi amor Sé que lloraré Mi amor Mi amor Mi amor Sé que sufriré No, no puedo olvidarla Solo recordarla Fue mi gran amor Fue mi gran amor No, 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 no No puedo olvidarla Solo recordarla Fue mi gran amor Y vuelve Con más dulce Caricia Estoy enamorado De una linda colegial La dejo grande Que me hace Subirar de amor Mil veces Le he venzado Y su aroma De mujer Y mi brazo Siempre he dado Aquel calor Dulce Como el azúcar y miel Dulce Como el lestar de un clave Dulce Como el azúcar y miel Dulce Como el lestar de un clave Dulce Como el azúcar y miel Dulce Como el lestar de un clave Dulce Como el azúcar y miel Dulce Como el lestar de un clave Y con más dulce para ti Cholito Estoy enamorado de una linda cola que la dejo grande que me hace sin tirar de amor Mil veces le he besado y su aroma de mujer en que mis brazos siempre he dado aquel calor Dulce, como el azúcar y miel Dulce, como el lindar de un clave Dulce, como el azúcar y miel Dulce, como el azúcar y miel Dulce, como el azúcar y miel Dulce, como el lindar de un clave Dulce, como el azúcar y miel Dulce, como el azúcar y miel Dulce, como el lindar de un clave ¡Ca, ca, ca, ca! Muñeca, quiero que sepas que cada día te quiero más y más Que cada día te amo más y más Tus ojos son los luceros, tus labios rojos me gustan más y más Tu cuerpo hermoso me gusta más y más Yo tomaré y brindaré por tu amor Si tú no estás de pena moriré Yo tomaré y brindaré por tu amor Si tú no estás de pena moriré Muñeca ¿Tú qué dices, Kuki? Seguimos siendo los reyes de la calidad Ahora sí, prepárense, se viene caricia Solo tu perfume quedó en el recuerdo Y aquel gran amor que fuiste tú Tu mal proceder me hizo padecer Dejando en mi pecho una herida cruel Mataste mi amor por otra ilusión Y yo me puse a llorar Y yo me puse a llorar Mataste mi amor por otra ilusión Sin ti no puedo vivir Vida, vida de mi vida Vida, vida de mi vida Jamás en la vida te podré olvidar Vida, vida de mi vida Cuando te perdí Se acabó el amor Todos, todos con las manos arriba Arriba, arriba Vida, vida de mi vida Solo tu perfume quedó en el recuerdo Y aquel gran amor que fuiste tú Tu mal proceder me hizo padecer Dejando en mi pecho una herida cruel Mataste mi amor por otra ilusión Y yo me puse a llorar Mataste mi amor por otra ilusión Sin ti no puedo vivir Vida, vida de mi vida Vida, vida de mi vida Jamás en la vida te podré olvidar Vida, vida de mi vida Cuando te perdí Se acabó el amor Dame la prueba de amor No me digas no Solo un beso nada más Eso dices tú Si yo te quiero mi amor Y no te voy a dejar Quiero que sea de mía Dame la prueba de amor ¿Qué quieres, qué quieres, qué quieres Para ti, Sarita? Nos queremos tanto en mi prisionera Te deseo tanto y besarte entera En verdad te digo Que nunca te dejaré de amar Dame la prueba de amor No me digas no Solo un beso nada más Eso dices tú Así, así, así se baila así Así, así, así se baila así Que rico, sabroso, tan dulce Que rico, 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 rico Esa chica ya me quiere dejar Esa chica ya me quiere dejar Me mira y diferente me hace sufrir Esa chica ya me quiere dejar Esa chica ya me quiere dejar Me mira y diferente me hace sufrir Espérame el domingo que se cojo de ahí Que la fin de en terremoto no la puedo perder No, no llegó Te esperé sentado y por ahí me enteré Que vacila, contenta, con otro querer Sí, me engañó Para ti, Sarita Chica no me dejes, no me dejes por favor Que solo contigo tengo, tengo felicidad Chica no me dejes, no me dejes por favor Que solo contigo tengo, tengo felicidad Así, 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 así se baila así Qué rico, sabroso, tan dulce Qué rico, 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 rico Esa chica ya me quiere dejar Esa chica ya me quiere dejar Me mira y diferente me hace sufrir Esa chica ya me quiere dejar Esa chica ya me quiere dejar Esa chica ya me quiere dejar Me mira y diferente me hace sufrir Espérame el domingo que se cojo de ahí Que la fin de en terremoto no la puedo perder No, no llegó Te esperé sentado y por ahí me enteré Que vacila, contenta, con otro querer Sí, me engañó Chica no me dejes, no me dejes por favor Que solo contigo tengo, tengo felicidad Chica no me dejes, no me dejes por favor Que solo contigo tengo, tengo felicidad Dices que vas a trabajar Pero el trabajo ni hablar A ti te gusta vacilar Y que te vas de bar en bar Ya es la hora de pagar No sabes tú cómo escapar Toda la gente te conoce Puedes pagar con tu cantar Coco loco, 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 loco Coco loco, te estás volviendo loco Loco, loco, loco Dices que vas a trabajar Pero hay trabajo ni hablar A ti te gusta vacilar Y que te vas de bar en bar Y a la hora de pagar No sabes tú cómo escapar Toda la gente te conoce Puedes pagar con tu cantar Coco Loco eres tú Coco Loco, te estás volviendo loco Loco, loco, loco Coco Loco eres tú Coco Loco, te estás volviendo loco Loco, loco, loco Coco Loco, eres tú Coco Loco, te estás volviendo loco Loco, loco, loco Coco Loco, eres tú Coco Loco, te estás volviendo loco Loco, loco, loco Coco Loco eres tú Coco Loco, te estás volviendo loco Loco, loco, loco Coco Loco, eres tú Coco Loco, te estás volviendo loco Loco, te estás volviendo loco Coco Loco, te estás volviendo loco